otras allá donde está esa bandera hay junior oigan a este que dijo que juniors tiene toda la estrella mijo montañero es una sorpresa oiga tía May esto está bueno para ser una marrana en diciembre no vea hasta acá ya que vea para poner ahí el bafle del sancocho y toda la cosa ay 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 oiga estos vea ya con carro de lujo y todo vea que maliado ya falta el uno tienen tres no es que el Junior esto si es mucho montaño no hombre ah entonces con el de mi de los United States of America mijo oiga tengo un hambre pero no se me hace ojalá toca el timbre y es que no está o que que día ahora si es la casa sin vas, sin vas, sin vas ay carajo ahora quien se irán a hacer a mis amigos los testigos de globa y yo vi la ocupada son muy queridos ya va ya está seco please por favor o ahora serán esos que venden filtros de agua o los de los paneles solares los que no me dejan ni trocar ay dios mío bendito vámonos ya a ver si me dejan soltar un ratito ya está seco please y este ¿quién es? Ay, el de la Diane que nos acompañó, el oficial que nos pasó por el hueco. ¡Por el hueco! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Yo vengo a ver qué hicieron con el chachichón. ¿Qué van a hacer con él? ¡No, no, no! ¡Pero, pero! ¡Mahí! ¿Qué casa? ¡Rosalina! ¡Lolita! ¡Ay, no, no! ¡Belicia! ¿Para quién? ¡Me salvación! Venga, ¿cuál baño puedo ensuciar? ¡Ay, yo me pido ese cuarto! ¡No, no, no! ¡Lolita el corazón! ¡Pero caí como se te ocurre! ¡Ese es un unicete! ¡Mira lo que te traje! ¡Un regalito! ¡Mira! Como para vos. Yo lo vi y dije... ¡Orfa! ¡Ahí está Orfa! ¿Divino o no? ¡Divino! ¡Ay, sí! ¡Hermoso! ¡Ay, sí! ¡Qué belleza! ¡Divino! ¡Me sale con mis ojos! ¡Solamente como dos mesesitos nos vamos a quedar! ¡¿Dos meses?! ¡Tres o tres! ¡Dos o tres mesesitos! ¡Mira que Edel! ¡Yo estoy en situación delicada de saludos! ¡Por favor! ¡Yo soy buena para unos masajes de recuperación! ¡Ay, yo no me lo vas a tocar! ¡Ve, Michael Miguel Asdrúbal! ¡Haceme el favor! ¡Vos, por favor que te inviten las Carolinas! ¡Vete, muchachos! ¡Te he venido que no hace nada! ¡Ay, hace cuánto caos que no veía de oro! ¡Ya, como estoy vistiendo de caro, mija! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo así? ¿Dónde compraron esos chinos? ¡Dios! ¡No! ¡No! ¡En una tienda es que rostín, rostín, rostín! ¿Cómo se llama eso? Hagamos una cosa. Yo los voy a acomodar en un hotel porque hay por aquí cerquita y luego andamos. ¡No! Esta casa se ve muy cómoda. Yo prefiero aquí... ¡Ay, mija! ¡Nos vamos de shopping! ¡Vamos! Espere, espere. Yo ensucio, yo ensucio. ¡No! ¡Marco! 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 ¡Qué pena con vos! ¡Pero se me pegaron! ¡Se me pegaron! ¡Me lo saqué! ¡Ve, Michael! ¡Yo me iba a venir sola! ¡Pero que este muchacho se me pegaron! ¡Ay, que te ama ahí! ¡Que cómo te vas a ir por ese hueco sola! ¡Que de pronto llegas bien mojada! Y yo dije, no, pues yo me voy con ustedes para que me acompañen. Y el oficial me dijo, muy querido, muy... eso sí, muy querido. ¡Vení! ¡Vos sos un oficial! ¡Voy a llamar a inmigración! ¡Haceme el favor! ¡Tengan ya por esta loca! Eh, vea, señora. Yo lo que vine fue a supervisar el Sanchichón. De que el Sanchichón sí llegara de buena calidad. ¡Ay, Orpita! ¡Qué pena! ¡No me digas que te he visto Sanchichón! ¡No me digas que te he visto Sanchichón! ¡No me digas que te he visto Sanchichón! Eh, doctor, señor, o como se llame usted, whatever, eh, ¿cómo se llame usted? Eh, yo soy el Teniente Retirado... ¿Teniente Retirado? Sí, Teniente Retirado Restrepo. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Lupita! ¡Venimos! ¡Teniente Retirado Restrepo! ¡No! ¡Tía Orfa! ¡Esto como es que está aquí o mi hija! ¡Venga, ayúdeme! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hago? ¡Venga, ahorita tengo la... ¡Sácame ese muchacho teniente con el... ¡Teniente con el... ¡Venga, esta señora está trayendo material! ¡Material que no es perfecto! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Yo no sé qué van a hacer con eso! ¡Eso se está aquí o tía! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Usted rece por su alma porque lo demás lo tiene podrido! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Estamos tan felices que... ¡Esto es el colo! ¡Esto es un barrio de sed! ¡Tiene que ir invadida! ¡Imbadida! ¡Ay, no! ¡Se me empacaron al vestido de baño! ¡No! ¡Vestido de baño, por Dios! ¡A la piscina no se mete nadie! ¡No, cómo que no! ¡Venga! ¡Usted tiene Win! ¡Usted tiene Win Sport! ¡Win? ¡Win Sport para el verde ahora, amor! ¡Ay, no, no, no! ¡No! ¡¿Qué?! ¡Ay, no! ¡Y entonces! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡A la piscina nadie se mete! ¡Yo traje el vestido de baño acá lo estoy buscando! ¡El chingue, el chingue! ¡Traje el chingue! ¡Acá lo estoy buscando! ¡Y acá no hay charcos como los de Barbosa y eso! ¡Ay, vamos a estar! ¡Vamos a estar! ¡Por ahora está! ¡Esto está bien! ¡Pero la habitación grandecita allá! ¡Esa es la mía! ¡No! ¡Ah! ¡Y mira! ¡Y este sinvergüenza en teléfono! ¡Es que teniente coronel! ¡¿De dónde se empezaron esta cosa?! ¡Yo no sé! ¡Pero él nos ayudó a pasar por el hueco! ¡Una está la cama del perro mía! ¡Una palabra hueco! ¿Aquí no se puede decir eso? ¡Está la cama del perro mía! ¡Venga! ¡Puedo ver a ver si me acomodo acá! ¡Ahí es donde se sienta Joé! ¡Párese! ¡Ah, Joé! ¡No! ¡Ay! ¡Donde yo me acomodo acá! ¡Esto es una invasión! ¡Es mejor que aún han llegado a los extraterrestres que está aquí! ¡Por Dios! ¡Para que la niña se acudille con eso ahí! ¡Ay! ¡Usted así descantale todos los días! ¡Solo los lunas! ¡Ay! ¡Ay no! ¡Qué pena, Frita! Lo que pasa es que se pegaba de Michael Miguel al Yuval. ¡No! ¡No! ¡No hay manera de dejarlo en la casa! ¡Ve Michael Miguel al Yuval! ¡Te levanta! ¡Ya de ahí y coge oficio! ¡Ah! ¡Es coge oficio! ¡Y es lo que no trajimos a esa huilda! ¡Usted no trae una huilda aquí ya! ¡Ah! ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Se le para y se le va! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Ya de mañana para gozar! ¡Muy! 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 ¡Haceme el favor, Mayi! ¡Abrir esa puerta que me tengo que arreglar! ¡Tengo que grabar un video para mis followers! ¡Haceme el favor y me devolves mi celular y mi letra de contactos! ¡Ya me han llamado a una cantidad de amigos a decir que estás llamando a mi nombre! ¡Haceme el favor y no empeces a pedir dinero! ¡Si no lo han comenzado! ¡Que habrás! ¿Acaso estás sorda? Ay María, trágame mi celular Mi libreta de contactos Veo ahí Si te seguís haciendo la tonta Margarita Voy a llamar ya mismo a inmigración Y te vas de una vez con ese laco de Con ese pedazo de negro Que te trajiste como de tres metros de alto Claro Te venís a traer ese hombre Para exhibirlo con todas las mujeres Sin vergüenza en lo que sos Y de una vez te llevas a Michael y Miguel Y a la Rosita Y a la Rosalita y a la Lolita Maí Margarita Esta es mi vergüenza Y la silencio a la lucha Y es aquí la agua que das miedo Bájale con esa voz Y que acá esto es un par de decente ¿Oíste? Ay Pero yo que he hecho Yo que he hecho para ver con esto Entonces por muerte Lleva a noción Lleva a noción Lleva a noción Muérgala No vas a llamar a nadie más Por favor Margarita ¡Ay! ¡Qué horror que está muerto! Orfita no hace sino hablarme de vos Yo llegué acá muy emocionada Yo le pregunté Yo le dije Llevame donde Miguel Y ella me dijo No, es que él vive lejos Y yo como lejos Pero él no vive por allá Pues por el norte Así como vos Ah no, es que él vive Dice que por allá más arriba Por allá Ay pero Miguel Yo te llamo por algo muy importante Es que como te parece Que la orfa La orfa No me quiere recibir No me quiere recibir Y entonces ella me dijo Que seguro Ay no Que yo me puse a buscar en el celular Y entonces los contactos Con los que ella Más contactos tiene Orfita Son con vos Miguel Y yo me puse a pensar A lo mejor Él me recibe en Canadá Ella me dijo Que eso era más para arribita Yo llego Así como llegué por acá Pues mira Yo me vine con mucho esfuerzo Con mucho trabajo Pero es que la orfa Es que vos no te imaginabas Orfa es el colmo Es familia Somos familia Y ella me está diciendo Que para dónde me voy a ir Que busque para dónde irme Y yo dije Pero como que voy a ser yo Yo tengo que Y como vos tenés Vos sos tocayo De mi sobrino Mi sobrino Michael Miguel Asdrúbal Que es de De por allá de Aguadas Vos también sos De los Gómez de Aguadas Sí Ah no Entonces sí Sí Me puedo pegar la rodadita Yo llego rápido Usted no sino que me mande La dirección Miguel Y yo allá llego Yo no le pongo problema Usted sabe que yo soy De lavar y planchar No tiene que preocuparse Por mí Usted se va a trabajar Y yo me quedo en la casa Viendo televisión Así Entretenida Leyendo revistas de vanidad De buen hogar Lo que haya Lo que haya Lo que haya Ay sí Ay gracias Gracias Yo allá llego Listo Le voy a decir A mi orfa Entonces que me dé la dirección Te agradezco mucho Ay tan bello Tan bello Yo sí sabía Que yo pidiéndole A la virgen A la virgen del carmen Ya Muchas gracias Un beso Un beso Adiós Adiós Que se escucho Que se escucho ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No tiene mal gusto La muchacha Si lo consigue Bien grande Bien bello Pero no Hay muy acostados En la cama Me tocó levantarlos No haciendo escándalo Pero lo peor Si es esto Me traen Perro 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 ¿Me puedes creer? No Es un hot dog Es un perro Perro de los que ladran Guau 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 Ahora te mando fotos No Terrible Terrible Y me traen al Michael Miglis Drugal Que es un entelerido Que no hace nada Ese no le gusta Sino pegarle la pelota Y ver partidos Internacionales Yo no sé de quién O de él A mi me da lo mismo Guay ver Lo que sea No Y la Lolita Y la Rosa linda Las dos flores más lindas De Carolina Y se me vienen para acá ¿Por qué no? Porque la tía May Les dijo que aquí Pueden conseguir marido Y marido rico No Es que son como tontas Con esos hombres Tan divinos De Carolina Del príncipe Y se ven a conseguir Estos ¿Ah? ¿De acá? No 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 Esa gente está loca Ay Esto es una desgracia Yo no sé esto Cuando va a parar Voy a tener que grabar Un capítulo Para mis followers Mintiendo Fingiendo No he tenido tiempo Ni de peinarme Ay Esto es terrible Bueno querida Si te llamo más tarde Bye Bye Ay sí Ajá Sí Ay piquen del agarradero Agárrame a mí primero Amore No ya me agarraste ¿No? Amore ¿Qué haces ahí? Buen aniversario Amore mío ¿Qué haces ahí? ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Méso poncié! ¡Oh no! ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Gracias por ver el video.